En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento A mí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contrato ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Y ese grito En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Con desprecio los pedazos en la cara me adentro Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De ese amor tan verdadero Y a mi esposa se enteró Y cántale mi gente Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos En vivo para ti Herederos de Nuevo León